En esta sección vamos a ver una aplicación de la deformación que dedujimos para cargasear para ello vamos a recordar algo, aquí tenemos un elemento, una barra empotrada esta barra empotrada fácilmente se pueden encontrar las reacciones del empotramiento en este caso la reacción acá esta reacción por sumatoria de puestas en Y es igual a P1 más P2 es decir, a 400 más 650, 1050 o sea que son estructuras cuyas reacciones se pueden calcular por las ecuaciones de la estática eso se conoce como estructuras estáticamente determinadas o también isostáticas en cambio en este elemento, acá esta tubería o este tubo que se encuentra empotrado tanto arriba como abajo si conociéramos esta puesta P supongamos igual a 1000 por sumatoria de puestas en Y encontraríamos que RA más RB sería igual a 1000 aquí tendríamos dos incógnitas, o sea que por las ecuaciones de la estática no hemos resuelto el problema no podemos hallar reacción en A y reacción en B entonces estas estructuras se conocen como estructuras estáticamente indeterminadas o también como estructuras hiperestáticas muy bien, entonces vamos a borrar esto que tenemos acá y vamos a ver un ejemplo de aplicación de las deformaciones por cargasear en caso de estructuras hiperestáticas por ejemplo esta que tenemos acá aquí observamos una estructura, un tubo empotrado en sus extremos izquierdo y derecho en las dos reacciones que ya sabemos que no se pueden encontrar por las ecuaciones de la estática una carga P aplicada en B a una distancia del apoyo A y a una distancia B del apoyo C y una longitud L bueno, entonces inicialmente sabemos que podemos encontrar o aplicar una de las ecuaciones de la estática que es la sumatoria de puestas horizontales o sea, sumatoria de puestas horizontales igual a cero vamos a asumir positivo la dirección de las reacciones que hemos dibujado es decir que R1 más R2 es igual al valor de P por sumatoria de puestas horizontales entonces esta es una de las ecuaciones de la estática y si conocemos P, aún así tenemos dos reacciones desconocidas ahora la deformación entre A y C como lo vimos en el ejemplo anterior es la sumatoria de las deformaciones en cada tramo entre A y B más la deformación entre B y C que sabemos que es igual a P por la longitud sobre EA si tomamos este tramito de acá pues acá haciendo un corte de izquierda a derecha encontramos que la carga sería R1 o sea R1 por la distancia de ese tramo que es A sobre el modo elasticidad y el área que en este caso es constante si hacemos un corte acá aquí la reacción en ese corte esa compresión la tracción la hemos venido considerando como acá positiva o sea que en este caso sería negativa R2 por la longitud en este tramo que es B dividido en morasticidad y A bueno resulta que esta deformación aquí es muy importante esta deformación entre A y C al estar esto este elemento empotrado en ambos extremos debe ser igual a cero en tanto que el empotramiento impide movimiento horizontal, vertical y giro esto se conoce como ecuación de compatibilidad son detalles que debemos observar en ejercicios como este estructura hiperestática una ecuación especialmente de deformaciones que nos permita resolver el problema que tenemos acá en este caso si esto es igual a cero entonces ya no encontraríamos con otra ecuación que nos permite resolver el problema es una ecuación con la incógnita de acá y con una ecuación de compatibilidad de deformaciones encontramos una segunda ecuación muy bien ah bueno esa ecuación de compatibilidad se conoce también en análisis estructural como método de las flexibilidades o método de las fuerzas para determinar la reacción es una estructura hiperestática muy bien y aquí solamente nos resta observar lo siguiente que si R1A menos R2B es igual a cero entonces ven que A pasaría a multiplicar y quedaría cero entonces R1 sería igual a R2 por B sobre A esto de la ecuación 2 ahora si la llevamos a la ecuación 1 esto es simplemente ya un sistema de ecuaciones espacio de resolver entonces tendríamos al reemplazar R1 R2 por B sobre A más R2 igual a P sacando apartado como un R2 B sobre A más 1 igual a P o sea que R2 aquí esto sería A más B sobre A igual a P pero A más B si nos vamos a cargar la gráfica es L entonces finalmente lo que tenemos es que R2 es igual a P por A y como A más B es L sobre L R2 en una forma similar para no alargar el problema encontramos R1 que va a ser igual a P por B sobre L entonces es un ejercicio bastante sencillo entonces delta a C finalmente sería igual y haciendo el ejercicio completo P a B por Ea dividido Ea sobre L esto ya si los dejo para que ustedes los verifiquen simplemente reemplazar R1 y R2 acá bueno es una aplicación que tiene las deformaciones en miembros cargados axialmente que es muy importante tenerlo en cuenta es muy utilizado en los métodos de las fuerzas o método de flexibilidad para solucionar estructuras estáticamente indeterminadas un ejemplo que podríamos desarrollar de acuerdo a lo que acabamos de ver es el de una estructura indeterminada donde se presentan dos materiales embebidos esos dos materiales embebidos pueden ser cualquier tipo de material por ejemplo en el caso de la construcción se utiliza mucho el acero embebido en hormigón aquí en este caso es un acero que está embebido en una camisa de cobre bueno en fin y así por el estilo se presentan varios problemas este ejercicio lo vamos a solucionar en la próxima sección para que estén pendientes hasta pronto y así por la próxima sección y así por la próxima sección